Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Chica, quiero mostrarles las corchas, las tábanas, también que estuve comprando. Yo les voy a mostrar cómo están. Compré tres, tres, tres. Ustedes van a ver. Se la voy a mostrar más detallada para que la vean. Miren, chicas, esta es una. Esta es bien suave. Estas son las corchas. Nosotros estuvimos eligiendo esta. Le voy a mostrar esta, miren. Esta. Y también elegimos esta. Esta de aquí arriba y esta. Ahí les muestro cada una y cada cosa que traen. Esa es la colcha, la negro con blanco. Esa fue la que yo elegí. La otra la eligió mi esposo. Él quiso esa con amarillo. Trae dos forros para almohada. Esa es una alfombra. Lo mismo trae la otra. La otra. La otra. La otra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a quitarle estas colchas para ponerle una de las que compré. Pero esta sí trajo esa cortina. La que estuve comprando hoy no tienen cortina. Pero vamos a ver todo lo que puedo hacer. A ver si se ve diferente. Miren aquí, chicas. Miren cómo tengo yo todo eso. Bueno, entonces también quiero sacar este frise. Voy a ver, voy a ver lo que hago con él. Para ver lo que hago con la habitación. A ver si se ve más bonita. A ver. De este lado, chicas, empezamos a sacar cosas para limpiar el piso. Sacando la mesita y sacando el freezer. Él es chiquito, pero así me queda más espacio en la habitación. Porque es que la casa es pequeña, pequeña. Por ahí vamos, chicas. Miren, chicas, esa era la basura que estaba allá. Donde estaba el freezer. Ahora vamos a organizar la cama. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Me siento bien porque, gracias a Dios, mi esposo me compró la sábana. Mira, miren, por allá yo estoy. Ya ustedes saben, chicas. Miren, esa, nosotros compramos dos colchas de Eta. Y esa la eligió el esposo, él dijo que quería esa con amarillo. Del otro lado, solo amarilla. Yo elegí otra, la otra que está en blanco con negro. Me gusta mucho esos colores así, pero él quiso amarillo. Y vamos, vamos a dejarlo. Ustedes saben, bueno, chicas, pues, hasta aquí, por aquí la alfombrita, miren. Pues, hasta aquí le voy a dejar el video, chicas. Es un video colto. No, sin antes darle la gracia a cada una de esas personas que se han suscrito al canal. Y pedirle que si aún no se han suscrito, se suscriban al canal. En unos de estos días vamos a comprar una pinturita para darle una manita a la pared de chicas. Ustedes saben que todo es cuando se puede. Ya ustedes saben. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye, chicas.